¡Hola, hola! Bienvenidos a MasterCook. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un desayuno carretiero quinoa con manzana. Ojo al dato, ya saben que la quinoa es un superalimento andino. Lleva hierro, potasio, fósforo, magnesio, calcio, complejo de vitamina B, vitamina E, tiene muchos antioxidantes, me ayuda limpiando el colesterol malo de la sangre, me ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Bueno, ya lo saben. Y la manzana, rica en vitamina A, también tiene complejo B, rica en potasio, fósforo, boro. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la mezcla de dos superalimentos. Vamos a hacerlo al estilo carretillero, bueno o no buenazo. Tenemos ya una quinoa carretillera que también lleva frutas. Aparte de llevar la manzana, lleva piña, membrillo. Pero esto solo con manzana no está bueno, mi gente, no. Está buenazo. Ya saben lo que siempre hacemos en MasterCook, cocina al desnudo con sus pesos y medidas. ¿Por qué? Porque el secreto de MasterCook es, aquí no tenemos secretos, mi gente, ya lo saben. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar haciendo nuestro caramelo, ¿de acuerdo? Báscula en cero. Ponemos azúcar rubia. Vamos a ponerle 250 gramos. Luego ya probaremos. Si hace falta más, pues se le añade. Ahí tenemos. Perfecto. Llevamos a fuego lento, sin nada de nada. ¿De acuerdo? Importante caramelizar el azúcar, que es el que me va a potenciar. Ya saben, todo azúcar al momento de pardearse me va a crear mejor sensación en boca y mejores aromas. Esto por un lado, ¿de acuerdo? Cuando el azúcar está caramelizado vamos a añadirle dos litros de agua. Eso por un lado. Luego, continuamos. Ya saben, prohibido parpadear. Vamos a pesar nuestra quinoa. Báscula en cero. Vamos a ponerle 150 gramos de quinoa. Este súper alimento andino, que no está bueno, está buenazo. Ahí tenemos. Añadimos agua y, sin olvidarnos el azúcar, por supuesto, frotamos para quitarle toda la saponina. Ya saben, la saponina es un antinutriente. Y, aparte, si no lo lavamos bien, me va a dar un sabor desagradable. Sabor amargo, medio raro. Entonces, vamos a lavarlo así, frotando, hasta que el agua quede completamente limpio. Lo vamos a escurrir, vamos a echar otra vez agua y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, mientras se hace mi caramelo y lavamos nuestra quinoa, volvemos. Bien, aquí tenemos ya nuestro calamelo. Importante que no se dore mucho, ¿de acuerdo? Vamos a añadirle, aquí tenemos agua, dos litros, de poco a poco, porque crea un vapor muy caliente. Y ahora sí, todo. Y, seguidamente, añado mi quinoa, ya bien lavada, a los 150 gramos. Y, ¿qué cosa? ¿De acuerdo? Aquí tenemos manzanas, vamos a pesarlo. Unas manzanas de estas económicas, aquí lo llamamos manzana de agua. Y, en este caso, son 964 gramos. De 900 a un kilo de manzanas. Y aquí viene lo bueno, ¿de acuerdo? Mientras se está cociendo por un lado mi quinoa con el agua de azúcar, vamos a hacer nuestros aromáticos, vamos a hacer nuestra infusión. Pero, aparte de hacer una infusión, también os vamos a dar un truco o una solución, ¿no? A ver, vamos a pesar canela 10 gramos. No se olviden que la canela me ayuda bastante a, digamos, tener unos límites de azúcar en la sangre moderada. Me ayuda a quemar bastantes calorías. Y, aparte de eso, me da un sabor y un aroma impresionante, como dije Raquel. 10 gramos de canela, báscula en cero, clavo de olor, 3 gramos y anís estrella. El anís estrella le da un toque bárbaro, mi gente. Se usa bastante, bastante en la cocina chifa china. Es una especie que, personalmente, a mí, no, no me gusta. Es esto, ¿eh? A mí me encanta. Entonces, dos gramos de anís estrella. Aquí viene lo que os quería comentar. Aquí vamos a ponerle, miren, un litro y medio de agua. Y, tema importante, tengo dos opciones. Por un lado, puedo echar aquí la manzana con todo y cáscara y luego sacarlo y licuarlo, ¿de acuerdo? O, esto es lo que vamos a hacer ahora. Voy a yo pelar la manzana. La cáscara, el corazón y todo lo demás, incluido esta parte de aquí, lo voy a añadir a mi infusión. Y solo la comida de la manzana, podríamos decir, lo mejor de la manzana va a ir aquí. Y ya no va a hacer falta licuar. La manzana, según cosa, se va a ir deshaciendo. Entonces, y lo bueno es que me van a quedar algunos grumitos. Entonces, limpiamos así, chévere, directamente a mi quinoa, el corazón para aquí. Repito, directamente a la quinoa para evitar que se oxide. Aunque en este caso no me altera que se oxide porque, oye, estamos cociéndolo en un caramelo, ¿no? Entonces, de esa forma matamos dos pájaros de un tiro, ¿eh? Quitamos la cáscara. Entonces, todo el sabor de la cáscara, más el clavo, la canela, el anís estrella, me va a dar magia. ¿De acuerdo? Vamos a ahorrar tiempo. Entonces, tienen esas dos opciones ustedes. La comida solo. Aquí se me quería colar un poco de corazón y semillas. Entonces, lo retiramos. Ahora sí, esto aquí y el corazón aquí. Entonces, eso vamos a hacer con todas las manzanas. No tiene ningún secreto. Mi quinoa tiene que hervir unos 25-30 minutos. Y una vez tengo esto, mi infusión también lo ponemos al fuego. Sus 10-15 minutos. Luego añadimos esta infusión colando. Rectificamos el sabor. Espesamos un poquito nuestra quinoa. Bueno, vamos a volver cuando tengamos ya listo mis manzanas peladas. ¿De acuerdo? Ya ven nuestra quinoa a roto hervir. Encendemos el fuego y llevamos a cocer mi infusión, ¿no? Que tiene mis aromáticos, clavo, canela, anís estrella y los corazones y la cáscara de la manzana. ¿De acuerdo? Cuando ya está cociendo mi manzana, intento moverlo con un batidor globo, también llamado varilla. Y a la vez voy aplastando para que la manzana también se vaya deshaciendo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí el que va a tardar bien en cocer es mi quinoa 25 minutos. Esto en 15 minutos volvemos cuando vamos a vaciar esta infusión. Aquí, ¿de acuerdo? Bueno, hemos estado moviendo. Miren, la manzana ya casi se ha deshecho y nuestra infusión. Vamos a añadirlo aquí, obviamente colando, para quedarme con todas las especias. Ahí ve. Full sabor. Apretamos aquí. Ya después de hervir 15 minutos, hemos sacado toda la esencia, ¿no? Bueno, sí, estamos aprovechando, sacándole impuesto. Ahí está. Esto ya lo desechamos, ¿de acuerdo? Y miren si hemos sacado... Bueno, aprovechamos esto al máximo y... Ahí está. Tiene que estar hirviendo unos 5 minutos más, ¿de acuerdo? Ya mi quinoa está comenzando a reventar. Ya hemos añadido los aromáticos y le queda unos 5 minutos más de hervir, ¿de acuerdo? Ya vamos a preparar. En este caso vamos a añadirle un poquito de maicena diluida para que me tenga mejor textura. Bueno, no hay que perder las buenas costumbres y vamos a pasar a agradecer a las personas que comentaron nuestro anterior vídeo, ¿de acuerdo? Un saludo y agradecimiento para Rubén Raimi Ñagui, Miluska Torres, Sonia Badilla, Tom Petty, Lili Burga, Agueda Hernández, Nélida Heredia Tapia, Cocinando con Geraldín, Michelle Domínguez, Janet Uribe, Maritza Mosquera, Daniel Rodríguez y María Isabel Cadillo Cornejo. María Isabel, recupérate pronto. Muchas gracias. Ya somos 54 mil y seguimos creciendo, ¿de acuerdo? Gracias, gracias, gracias. Volvemos en 4 minutos para darle el toque final y servir. Vamos a ligarlo. Ligarlo quiere decir espesar. A ver, vamos a pesar fécula de maíz 20 gramos. Yo personalmente prefiero ligarlo con fécula de maíz. Me da una buena textura y no me altere el sabor. Pero quien desea también le puede poner almidón de papa, también llamado chung inglés. Vamos a poner el triple de agua y lo vamos a mezclar. A ver, yo ya estoy con la cuchara lista para probar. Importante siempre, siempre, cualquier tipo de almidón o fécula, diluirlo en agua fría antes de añadirle, ¿no? Ahí está. Añado moviendo. Repito, son solo 20 gramos. Me va a dar una ligera textura un poquito más espesa. Que ya es bastante para lo que quiero, ¿no? Y tema importante, ya saben, esto es para mi consumo. Lo estoy haciendo un poquito concentrado. Vamos a probar cómo va el punto de dulzor. Recuérdense que le hemos añadido 250 gramos de azúcar en el caramelo. Perfecto. Esto está perfecto, ¿de acuerdo? Bueno, lo dicho, yo lo estoy haciendo concentrado para mi consumo. Si es para negocio, le pones 3 litros de agua más, ¿de acuerdo? 300 gramos de azúcar y 30 gramos más de almidón. Rompe hervir y ya vas a tener para un negocio para que te sea rentable. Que hierva 3 minutitos antes de servir mientras hacemos nuestro pan con aceitunas. Bueno, vamos a abrir dos panes. Ya saben, cuando es desayunos, carretilleros, nos gusta ponerle algunos de los panes clásicos, ¿no? Que se usan aquí en la zona peruana, en los Andes, de los desayunos. Aquí tenemos aceitunas. Vamos a retirarle el hueso y la aceituna lo vamos a abrir un poquito. Ahí lo ponemos. El pan con aceitunas, personalmente, me encanta. La aceitunas es un producto que o te gusta o lo odias. En este caso, es un producto que no me gusta, me encanta. Abrimos. Eso de ponerle las aceitunas sin la semilla es un plusa, que deben considerarlo. Porque personalmente, a mí que me encantan las aceitunas, muchas, muchas veces me encuentro las aceitunas con sus semillas. Ahí tenemos. Cinco aceitunas. Nos ha llenado el pan. Y el último. A ver, cerramos nuestros panes y estamos listos para servir. Apagamos el fuego. Quitamos esto. Quitamos. Se nos ha formado aquí una película con espuma. Ya saben, recomendamos siempre los 100 frases quitar la espuma. Ahí está. Ponemos nuestros dos sándwiches de pan con aceitunas. Sándwiches, bocatas, como lo quieran llamar. ¿De acuerdo? Y nos vamos a ayudar de esta jarra. Miren qué textura tiene. Buenano, buenaza. Ahí está. Y servimos. Ahí que se mire la textura. Esos tropezones de manzana. Bueno, aquí les hemos traído este súper desayuno andino. Quinoa con manzana. Buenano, buenaza. ¿De acuerdo? Lo acompañamos con su pan con aceitunas. Miren qué desayuno andino. Buenazo. Les hemos traído hoy, mi gente. Ahí podemos ver restos de manzana en suspensión. La quinoa. Y para eso nos ha ayudado nuestra maicena. Les recordamos que suscribirse al canal de MasterCook es completamente gratis. Si has llegado hasta aquí, es porque te gusta. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Mirar el video. Darle like. Comenten. Compartan. Cualquier duda en comentarios. Estaremos felices de contestarles. Estuvo con ustedes su amigo Víctor Heredia. Nos vemos en la próxima receta. Gracias. Gracias. Gracias.